Hay que decirlo claramente, hoy la democracia mexicana está en riesgo porque los mexicanos no tienen la libertad para decidir su voto. Lo pudimos observar en el video de Transportistas de Guerrero, donde queda claro cómo operan estos criminales. Presidente, no puedo usted seguir negando la realidad, enfrente con valor su responsabilidad y no sea cobarde. Su obligación es darle paz a las regiones de México que hoy están controladas por la delincuencia organizada.